El gobierno estatal se estuvo haciendo unas observaciones que no tenían que hacer, sino que no reconocen principalmente la gente que manejaba, maneja gas, las observaciones en que se tuvieron, se les pidió que se hagan más cuidadosos en ese aspecto. No descarto que se sigan realizando sus operativos. Gracias por ver el video.